¿Qué es la estructura de las mesas? 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 No solamente lo que se ve aquí es el conocimiento que uno puede tener sobre determinada materia, sino que fundamentalmente es compartir lo que uno está haciendo. O sea, la idea de compartir, por ejemplo, una investigación que está en curso, por lo tanto, una investigación que todavía no tiene una forma determinada. Yo creo que eso es una experiencia sumamente importante, no solo para los que investigan, sino también para quienes se están formando como investigadores. O sea, eso de dar cuenta de algo que está ocurriendo con la investigación de cada uno de nosotros, y luego a partir de ahí poder pensar las posibilidades de esa investigación. O sea, también en términos del desarrollo de su problemática, no sé cuál es la forma que en último término va a adquirir la investigación que se hace. O sea, en ese sentido creo que es fundamental y fundamental y importante esta instancia. Entonces, luego a mí se me invitó a hablar sobre cuestiones de método, y desde ese punto de vista yo propuse un título, ¿cierto? A la exposición, que decía algo así como frente a la abundancia de los datos, la crisis de la información. Y cómo eso se vio aquí sobre la perspectiva denominada, que desde la historiografía se puede tener sobre la actualidad. Entendida la actualidad no solamente como la hora del presente, sino que la actualidad en el sentido más amplio. O sea, en términos de presente histórico, si ustedes quieren, para hablar de conocimiento en clave historiográfica, digamos. Y es por eso que, antes de entrar a lo que quiero proponerles para la reflexión, quisiera hacer, por tanto, un comentario respecto del título de la jornada. Es decir, que es el pasado reciente, memoria y nueva metodología para el estudio de la historia. Bueno, desde la perspectiva que lo estamos planteando, creo que siempre el interés del historiador o de los historiadores es el pasado reciente. Yo no sé si el concepto también es adecuado, ¿verdad? Bueno, por hoy lo que se plantea es que nuestro interés desde la perspectiva del conocimiento no puede tener límites, ¿verdad? O sea, en realidad el interés por el conocimiento que tienen los exteriores es el interés finalmente por el conocimiento de toda la historia. O sea, no estoy diciendo que con esto del pasado reciente únicamente sea la historia contemporánea. Lo que quiero decir es que, en verdad, el interés del conocimiento tiene que ver con la historia de los seres vivos. Ese es el interés del conocimiento histórico o historiográfico primero, digamos. Entonces, desde esa perspectiva, en verdad interesa la historia humana, toda la historia, ¿cierto? Todos los periodos de la historia y no solamente la civilización occidental, es la medida en que, ¿no es cierto? Esa historia humana está presente en sus efectos en el presente. En ese sentido, la historia, que en último término me interesa a los historiadores, es la historia de la actualidad. Eso es lo que me entiendes. Y la actualidad no se agota en la hora de presentar. Entonces, desde ese punto de vista, creo que este título pasado reciente, en verdad, da cuenta de eso, digamos, así lo entiendo yo, desde esa perspectiva. Entonces, luego, cuando se habla de memoria, ahí hay una cosa interesante, porque, en verdad, siempre pensé, y a través de lo que estudiaba, en el ejemplo, respecto de, sobre todo la historia de la historiografía, que es una de las áreas en las cuales me he dedicado a estudiar. Y siempre pensé que la historiografía, de algún modo, suponía la memoria. Es decir, lo que no dice la memoria es aquello de lo cual se tiene que acercar con la historiografía. Y ahora creo que, en verdad, más que oponerse, la historiografía es parte de la memoria, de la memoria social y colectiva. Pero, y uniendo con, en último, las nuevas metodologías, en realidad, lo que se distingue, la historiografía de la memoria, de la memoria social, de la memoria colectiva, digamos, en términos generales, es en el método. Ahí es donde se distingue. Entonces, lo que podemos aportar desde la perspectiva del conocimiento de la historia actual, lo que podemos aportar a la memoria actual, es aquello que viene siendo construido desde la perspectiva del método de historiografía. O sea, los historiadores no son dueños de la historia, lo que sí es que los historiadores pueden aportar una perspectiva distinta respecto del conocimiento de la historia. La historiografía no es la única disciplina de conocimiento de la historia, no es el único mecanismo de conocimiento de la historia. Entonces, en ese sentido, creo que es importante detenerse la importancia de este título que encabeza esta jornada. Bueno, ahora voy a lo que yo quiero hablarles, que es sobre el tema de los datos, la abundancia de los datos y la crisis de la información en la perspectiva de la historiografía actual. En ese sentido, esto implica el desarrollo del método de conocimiento, de las problemáticas historiográficas actuales. Yo diría que lo primero, es claro y queda claro, es que en realidad hay una abundancia infinita de datos, entendiendo los datos desde la perspectiva de las huellas, de los rastros, de aquellos elementos, signos, que nos pueden dar cuenta, nos permiten conocer la realidad. O sea, hay una cantidad infinita. Y eso es distinto, es una situación que es un escenario diferente al escenario que enfrentaba la historiografía tradicional. Y con ello, quiero decir, la historiografía no aceptó más o menos hegemónica operante hasta mediados del siglo XX, o sea, por lo menos en la experiencia del siglo XX. Puesto que, cuando nosotros, estoy pensando, por ejemplo, en una de las tradiciones, no es la única. En la historiografía positivista del siglo XIX, que se extiende hasta más o menos la primera y la segunda década del siglo XX, con un tipo de historiografía bastante hegemónica, digamos. En esa historiografía, en realidad, cuando se piensa en la historia, se piensa fundamentalmente en la historia política. En la historia, no sé si todo, asociada al Estado, en una época, en la segunda parte del XIX, en la línea de la Oeste, en muchos espacios culturales, en la línea latina, por ejemplo, en lo que se estaba era en la consolidación de los Estados y la configuración a partir de ahí de las naciones modernas. Entonces, cuando la historiografía se vincula con la dimensión política, política en el sentido restringido, es decir, no como lo entendemos hoy, es política en el sentido de la historiografía, en el fondo, del Estado, de la historia del Estado. Cuando se vincula a eso, evidentemente que la posibilidad de acceder a datos se reduce. A lo que va quedando en la experiencia que se produce culturalmente en esa dimensión. Entonces, los testimonios claramente principales, o las fuentes principales, si uno revisa los historiadores de la segunda parte del XIX y comienza el XX, se va a contar con que, en cierto, los principales testimonios tienen que ver con documentación, se habla de documentos, además, o sea, testimonios escritos, vinculados, o sea, a la burocracia estatal. O sea, todo lo que genera la burocracia estatal, en términos de leyes, en términos de decretos, en términos de documentos que circulan, todo lo que informa sobre eso, efectivamente, puede operar como signo para poder construir el conocimiento. Entonces, hay una restricción que tiene que ver con el modo como se entiende la historia. O sea, la historia acontece fundamentalmente, se transforma fundamentalmente a partir de la dimensión política. Y quienes llevan la batuta, a quien hace de cabeza, digamos, de esa transformación, es el Estado. Y a partir de ahí los regímenes políticos, los principales fenómenos históricos tienen que ver con los cambios políticos, con las revoluciones, los sectores. El siglo XIX ha sido de la revolución libertaria, que parte con la norteamericana, la César, y luego pasa al siglo XIX. Entonces, desde esa perspectiva, los datos no son infinitos, los datos están condicionados por una dimensión histórica y cultural. Y desde la perspectiva de la información, cuando señalamos aquí, damos cuenta de la diferencia entre datos e información, lo que queremos decir es que los menos datos no contribuyen una imagen de la escuela. Lo que permite la información es configurar un conjunto de datos, un conjunto de datos que se entrelazan, que sí se relacionan, ¿no es cierto?, y eso va dando cuenta de, y eso permite finalmente, ¿cierto?, construir un relato. Los datos sueltos no permiten construir un relato, no nos permiten representarse finalmente, ni a sujetos, ni a objetos, ni a procesos, ni a acontecimientos, etc. O sea, los datos por sí mismos nos permiten dar cuenta de acontecimientos ni de procesos. Por lo tanto, necesitamos, a partir de esos datos que se obtienen, necesitamos construir una imagen, ¿no?, que nos permita establecer una relación de causas y efectos. O sea, en la medida en que establecemos esa relación de causas y efectos entre hechos, lo que estamos haciendo es ya configurar una imagen y descubrir un incentivo finalmente a la historia. Entonces, desde el punto de vista de la información, también hay limitaciones en la escenografía tradicional, que tenían que ver no solamente con modelos de investigación o formas de ver la historia, tenían que ver no solamente con una manera ideológica, digamos, de representarse por sus historias, o sea, cual sea. Cuando decimos historiología y liberal, estamos pensando en una ideología, ¿no? O sea, el liberalismo como ideología, para la historiología y liberal, lo que permite, en términos del ordenamiento de los datos, darle una forma a la historia. Y a partir de esa forma descubre un sentido. Y eso no solamente es una cuestión de conocimiento, en términos tradicionales, sino que esa es la manera como se percibía, efectivamente, de un modo general, el proceso de la historia, desde el punto de vista de la cabeza. O sea, la historia, en el siglo XIX y durante las primeras décadas del XX hasta la crisis económica del XXIX, la historia, desde esa perspectiva, tenía un sentido per se, por sí mismo. La historia como encarecer. Entonces, lo que había que hacer era, ¿no es cierto?, descubrir desde el conocimiento cuál es ese sentido. Cómo, a partir de las contradicciones observables en la hora del presente, podemos efectivamente descubrir una lógica. Ese era el tema, ¿no? Pero la lógica no era una lógica que era diluida por el conocimiento, sino que la lógica la poseía la propia historia. Probablemente el modelo, para decirlo en términos del XIX, la filosofía de la historia, en ese sentido, más importante y más influyente, fue el concepto de la de Hegel, la filosofía hegeliana. O sea, cuando uno va a la filosofía de Hegel, lo que encuentra es un método, ¿no es cierto?, que es la dialéctica hegeliana. Y permite, a pesar de las contradicciones observables de la historia, este método, ¿no es cierto?, reconocer en la historia finalmente un sentido, una lógica. Eso es lo interesante de la filosofía hegeliana, en el sentido de que, cuando habla de la dialéctica, es que incorpora la contradicción en el sentido. O sea, a pesar de ser contradictorio, el proceso finalmente tiene un sentido. O sea, va resolviendo la contradicción imposible. Esa forma se te dice en sí, en sí, en sí, va sintetizando el proceso mismo, las contradicciones. Entonces, por el lado de los datos, tenemos, ¿no es cierto?, que los datos no son infinitos. Y por el lado de la información, tenemos que la manera de representarse la historia tampoco es infinita. Hay poca posibilidad, digamos, de alternancia alternativa en la representación de la historia, en la medida en que el proceso mismo de la historia se considera que posee su lógica, que posee su propia racionalidad. Pero eso se rompe en un momento dado. Y yo creo que, entre otras cosas, esto ocurre en medio de una crisis mayor, una crisis estructural, digamos. Por lo menos en la historia del accidente, cuál es la crisis económica del 29. O sea, esa crisis es una crisis del capitalismo, pero es una crisis que tiene efectos también sobre el saber y sobre el conocimiento. Aceleran muchos procesos, digamos, y yo no estoy diciendo que efectivamente la crisis sea la causa fundamental de la transformación en esta relación que se da entre datos e información para el abordaje de la historia, del conocimiento de la historia. No estoy diciendo eso. Y yo estoy diciendo que finalmente la crisis termina por hacer cruzar un umbral epocal para efectos del saber y del conocimiento, que es el, diríamos, el umbral del 19 al 20. La historia del conocimiento del siglo XX se da a la mesa en los años 20. Pero tiene antecedentes. Por eso digo, no es la causa única. Y dentro de los antecedentes está todo lo que ocurre con las ciencias sociales en el 19. Para efectos del conocimiento y todo lo que ocurre con la filosofía. Y dentro de la filosofía yo creo que es el filósofo más importante. Y que, lógicamente, se va a oponer a Hegel. Hegel se llama la etapa anterior desde la perspectiva de esta teoría de la información de la historia, si podríamos decirlo así o denominarlo así. Y este filósofo es Nietzsche. Nietzsche abre la nueva etapa donde, finalmente, lo que tenemos desde la perspectiva de la relación entre los datos y la información es que ya los datos no están restringidos. Los datos se transforman en, para los historiadores, en todo lo que pueden informar, en verdad, los datos se transforman en infinitos. Los signos. Cualquier signo puede dar cuenta del historiador. Pero, por otro lado, desde la perspectiva de la información, el problema de la guatemalteca ley es que lo aceptó lo que también se va a romper es el consenso respecto de la existencia de un sentido de la historia. En estos procesos de secularización, la historia como un proceso global va perdiendo sentido. O sea, no tiene necesariamente la historia... Y yo te digo, se rompe el consenso, ¿no? Es que todo el mundo empieza a pensar así, ¿no? Pero es cada vez más difícil sostener que la historia como proceso global efectivamente sigue teniendo una racionalidad propia, ¿no? Y cada vez, a partir de los años 20 en adelante, lo que se va a sostener, ¿cierto? Y esto, por distintas disciplinas, por distintas escuelas, y no solo, entre sí, no necesariamente ideológicamente cercanas, digamos. Muchas veces, entre sí, rivales, y que tienen contradicciones. En la filosofía, ¿no es cierto?, en la ciencia misma. O sea, yo no creo que sea azaroso que la teoría de la relatividad haya sido descubierta en ese momento, ¿no? Y era la teoría de la relatividad una teoría aplicable no a la historia, en el primer lugar humano, a la historia cultural, sino a la historia de la física, ¿no? Pero la teoría de la relatividad, lo que en el plano físico coloca o remueve, ¿no es cierto?, es un concepto que tiene un paralelo en el plano filosófico. Es decir, la teoría, ¿no es cierto?, de Newton acerca del universo. Era el correlato de la construcción de que la historia cultural, como historia global, tenía una racionalidad propia. Pero hay un paralelo ahí en términos del conocimiento. Entonces, cuando aparece Einstein y pone en cuestión la posibilidad de pensar en un universo físico con una sola ley, desde el punto de vista espacio-temporal, un tiempo y un espacio universal, y eso es lo que se derriba con la teoría de la relatividad. En el plano de la historia, también esa concepción se va derribando, porque, en el fondo, si uno coloca a Hegel, como ejemplo, Hegel era el Newton de la historia. Y en ese sentido, lo que aparece después de los años 20 es la imposibilidad de sostener la historia universal, tal como el plano de la física, la historia cultural universal. Tal como el plano de la física, lo que aparece es la imposibilidad de sostener la historia universal del mundo físico, del cosmos. Entonces, cuando se rompe ese concepto, lo que nos dificulta desde el punto de vista de la información es que se abre la posibilidad infinita de formas o maneras de construir el conocimiento. Y entonces ahí se nos va perdiendo el horizonte de la referencia universal, de tal, para la construcción del conocimiento. Por eso es el fenómeno, voy a traerle la metálica cultural, por eso es que aparece el fenómeno de la especialidad del lector. Pienso en ustedes, la primera especialidad, que se como, nadie acá en sí misma, la historia es la historia económica. Y eso, la crisis de 19 no es algo ajeno. Luego aparecerá la historia social, la historia demográfica, la historia de la mentalidad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esa apertura infinita de posibilidades, se da en la medida en que se rompe esa concepción cerrada, de conjunto cerrado, del universo físico, por un lado, y de la historia como ser universal. Pero eso nos trae, desde el siglo XX, la décalmente, hasta ahora, una serie de problemas que los intelectuales no hemos logrado necesariamente superar. Bueno, por una parte, la proliferación de historia, la enriquecia de la historia, evidentemente, de mirada y de perspectiva. Hay una proliferación también en el modelo de investigación, o sea, en realidad, para recuperar el horizonte de referencia universal, que se derrumba. Los integradores, lo que tienen que hacer es, porque es la mirada hacia la ciencia social. Y dentro de las ciencias sociales, lo que aparece con fuerza son los modelos de investigación, los modelos teóricos, que aparecen en las ciencias sociales y en las ciencias en general. Y estos modelos van circulando. de ahí que en algún momento, y justamente en esa época, a los años 20, a los años 30, abre esta conmoción fuerte, el estructuralismo. El estructuralismo parte de la lingüística. Y de la lingüística pasa, la economía, etc. O sea, van circulando los modelos. Estos modelos que circulan se van probando, digamos, como modelos que efectivamente puede, si no explicar todo el universo, porque se rompió ese marco. Sí, ¿no es cierto?, por lo menos su eficacia se prueba y se mide en la medida en que puede explicar la mayor cantidad de fenómenos posibles. Ya sea histórico, ya sea biológico, ya sea físico, etc. Allí se mide la eficacia de los modelos, pero los modelos no tienen una explicación universal. No recuperan el horizonte perdido en el siglo XIX. Y esto me lleva mucho un punto que quiero plantear así en mucho tiempo que es un problema que que sigue siendo vigente y fundamental y importante y es la pregunta ya no solamente en términos metodológicos de la construcción del conocimiento y estos problemas en relación con los datos y la información, sino que es la pregunta por la comunicación del conocimiento. Es algo que cada vez más un problema cada vez más complejo para los historiadores. ¿Cómo comunicamos el conocimiento? Es decir, porque en la metodología hay por lo menos dos aspectos que son importantes. Uno es la construcción del conocimiento desde la disciplina. y entonces la construcción del conocimiento de la disciplina uno tiene que saber finalmente en qué están los historiadores. O sea, para saber algo que es historia política tengo que saber en qué están los historiadores de historia política y así. Y luego para que el acontecimiento que tenga una riqueza significativa. O sea, no se quede en la cosa más particular. Lo que necesito es saber qué está pasando en la ciencia social. Y los modelos de investigación son un elemento que nos permite enriquecer la investigación del conocimiento. Pero ahí estamos encerrados en la academia. la otra parte esa es la parte de la construcción de la información. Y la otra parte a la cual no hemos aburrido pero creo que es importante para cerrar y dejar planteado el tema es el tema y el problema de ese área de la comunicación. Cómo comunicamos el conocimiento. Y entonces cuando nos preguntamos por la comunicación del conocimiento nos salimos necesariamente de la academia. Porque usualmente los libros que uno inscribe y las redes que uno hace usualmente vienen de la ley y son los libros que están en un circuito más o menos cerrado. Pero la pregunta es qué pasa con la comunicación en términos porque llamémoslo así la opinión pública. ¿Cómo llegar a la opinión pública? Entonces ahí viene el problema no solamente de que uno se encuentra con opiniones y prejuicios y en el fondo se encuentra con la memoria. ¿Cómo me vinculo con la memoria sociológica de la vida? ¿De qué manera acepto a nivel de la opinión pública lo que opera en términos de información y de datos acerca de la historia a lo mejor son las maneras de conocer la historia que se transmiten a través de la escuela o de la escuela? Son las maneras de transmitir la historia en un centro tradicional. Uno, claro, en la academia ve que estas maneras se hacen en crisis a comienzos del siglo XX pero la mayoría de las personas piensan la historia como se piensa tradicionalmente la historia. Entonces, ¿cómo llegamos a eso? ¿Cómo presentar un estudio que tenga la revolucidad del método pero que pueda comunicar? que pueda establecer una relación entre emisor y resultor para plantelos y matamente. ¿Cómo hacer eso? Y luego en el segundo aspecto es el tema de los soportes. Es decir, aparte de la historiografía escrita, ¿cuál es el costo? ¿En qué sentido se transforma o afecta el método el hecho de que usemos otro soporte? Aquí se habló a comienzos del cine, por ejemplo, de imagen móvil no sé, pero está también la música, la fotografía, o sea, hay una serie de otros soportes y la pregunta es que a qué punto en ese paso, en esa recepción del conocimiento de soportes distintos, ¿hasta qué punto eso afecta en eso? Y lo que pasa con la historiografía es que se va desperfilando y resolviendo en esa memoria social y colectiva a la cual finalmente tenemos como seres humanos pertenecer. Yo lo daría en todo el siglo. Gracias. Gracias. Para los que llegaron después, a continuación voy a exponer el estudiante de P. Grado, Marcos Moncato. Gracias. 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 Preguntamente reseñaremos que los conceptos básicos de la fotografía se esbozan con la cámara oscura hace ya mil años más de mil años y luego de una serie de inventos previos permiten crear en 1826 la primera fotografía permanente. Dejamos constancia que este sistema la fotografía tiene como característica que es un negativo vale decir la imagen está invertida y por lo mismo debe ser traspasado a otro soporte mediante un proceso de creación química a la luz solo a tres sensibles. Por el contrario en 1935 la empresa alemana ACFA inventó un sistema que produce positivos de ahí las diapositivas y que por lo tanto puede proyectarse directamente. Hablamos de diapositivas de 35 milímetros enmarcadas autosoportadas como las que están ahí en 8 milímetros para uso doméstico y 16 milímetros para películas cinematográficas. Lo último sobre la diapositiva como soporte es distinguirla de los medios de reproducción mecánicos como la imprenta o el grabado que lo usaron como base pero esos medios ya existían previamente. La importancia de la diapositiva fue su gran resolución e intidez lo que la convirtió en herramienta indispensable para los documentalistas y solo fue finalmente desplazada por los medios digitales. Hay por lo tanto un periodo importante de la historia de la humanidad registrado en diapositivas esperando su interpretación y conducción de conocimiento por parte de los historiadores. En lo concreto el tema que nos convoca surge en el marco de una investigación más amplia presentada en la jornada nacional de historia y local regional desarrollada hace el año 2012 y tiene relación con una línea de investigación que no se sostenía en documento alguno solo la tradición oral de la humanidad hasta que tuvimos acceso a varios grupos de diapositivas pudiendo constatar lo mismo que ustedes verán en vez de minutos. El tema que investigamos era el terreno familiar del Clámetro Aráñez y la tenencia estaba registrada en documentos oficiales del Estado chileno a lo menos desde 1926. Sin embargo como todos hemos visto por medio de comunicación se construyó un gigantesco hotel sobre el terreno con una empresa transnacional pese a que la ley chilena dispone que solo los Ramanui y nadie más que los Ramanui puedan ser dueños de la tierra en la isla de Pascua. ¿Cómo se llegó a eso? En el ticto rigor luego una seguidilla de rigoridades e ilícitos que no corresponde analizar en este momento por ser otro tema de la ponencia. Lo concreto y que esto está documentado es que la familia Hito en ningún momento vendió su terreno y que la familia alemana Chis dueña del hotel fundamentan su actual dominio argumentando que el delito que le dio origen estaría descrito. Argumento jurídicamente cuestionable pero que en definitiva establece que la familia Chis recibe el terreno de manos del Estado y no de la familia Hito. En resumen nos encontramos con dos versiones una apoyada en documentos y papeles que son cuestionables y cuya validez en materia jurídica y la otra versión la de la familia Hito se limitaba a su tradición oral y señalaba que ellos prestaron el terreno para recibir a los turistas pero no contaba con un documento alguno que la vale hasta que aparecieron las tercocitivas. Para entender el desarrollo de nuestra investigación nos remontaremos al año 1946 con un grupo de tres alemanes provenientes de la tecnología en comento recorren la isla y dejan cientos testimonios de sus impresiones. En sus textos dejan constancia de haber alojado en Cuevas refugio habitual hasta el día de hoy de la comunidad de la reunión sin la sustitución de la cual Fritz van de Mayo deja expresa constancia en un artículo publicado en febrero de 1947 Una década después en 1955 visita la isla la expedición de Thor Heyerdahl dejando una detallada descripción de su alicina en el libro Akuaku donde describe detalles de las carpas cruzadas de los impresionarios y también dedica varios párrafos y fotografías a las pruebas de la isla donde constató que pernotaban los ramonuy vemos fotos publicadas en su libro Akuaku y además una diapositiva que permite comprobar que es la base de lo publicado en el libro ¿se fijan? es lo publicado en el texto y la diapositiva original Thor Heyerdahl hizo un tremendo registro etnográfico en diapositivas que dio la vuelta al mundo y puso la isla de Pascua como tema a nivel internacional nunca antes la isla y su cultura habían recibido tal edad de atención mundial Una década después 1966 una expedición connotada la METEI expedición media canadiense levantando como se aprecian fotografías de la revista Life un hospital de campaña prefabricado la calidad y color de las imágenes acusa que se trata originalmente de diapositivas estas fotos también de la expedición METEI nos muestran como los expedicionarios alojaban en carpas obvio la isla no contaba con tarjeta turística alguna y sus únicos visitantes cumplían misiones científicas o eran pasajeros en buques anuales de la armada las imágenes de la revista Life dejan entrever la razón de montar campamentos alejados del pueblo el único lugar con arena es la playa de la quena el extremo opuesto del poblado por lo tanto es el lugar privilegiado para acampar ya que todo el suelo de la isla es pedregoso y hasta el recorrido a caballos se hacía incómodo por lo demás en esa época solo había un vehículo en toda la isla un chip que había armado en Chile todo el resto de la población se desplazaba a caballos y eran tan largos y extenuantes recorridos sobre el torno del gozo que era preferible acampar en un campamento base y no hacer incómodos pasamientos desde el pueblo un año después en 1967 se realiza el primer vuelo de pasajeros en la línea de la nacional la en Chile y en ese vuelo inaugural viajan dos extranjeros sociales en nuestra investigación Erich Lars Linder quien como pelador turístico tiene la exclusividad de venta de pasajes y atención de los turistas de la isla y Wayne Parrish periodista que publica en mayo de 1967 en Estados Unidos en la más importante revista de la época un artículo sobre el viaje inaugural donde comenta expresamente haber escuchado a empleados públicos chilenos chilenos que había un co-proyecto para construir un hotel con capacidad para 80 capas las imágenes fueron los originales de ese primer vuelo de pasajeros y corresponden a diapositivas plural ironía los Ramanui contratados para auxiliar los turistas como se aprecia en la imagen fueron los escritos esta imagen corresponde a las carpas en las cuales Erich Lars Linder alojaba a sus turistas que en la práctica iban de exploradores porque como ya se explicó reiteradamente Ramanui no existía instalación turística alguna todos los visitantes alojaban en carpas o cuevas lo que dicho sea de paso también tenía su objetivo sobre todo una isla donde llueve valuga casi todas las noches del año complementando información estas imágenes que corresponden a las cartes de una película de 16 kilímetros diapositivas por lo tanto inéditos por esas cartes permiten constatar la calidad de la imagen y la nitidez de los colores del formato diapositiva quienes aparecen en las imágenes son la familia Pacaratti y sirven de apoyo para constatar que sus reuniones o fiestas solo agumaban en el retorno al Humu un ranto colinésico y no se requería de infraestructura alguna estas otras imágenes del año 1970 corresponden a las diapositivas inéditas de la Comisión Corby que visitó la isla y en base a sus apreciaciones el gobierno de la época aspiraba a diseñar una política habitacional específica para los ramos lunes es por eso que el constructor siguiente de la Comisión Corby don Ericko Mercer saca una serie de diapositivas para apreciar la materialidad con que construían los ramos y es así como se saca imágenes de toda obra en construcción entre otras el hotel fiscal propiedad de Corfo a través de Onza que es la imagen que deseaba en 1970 con el cambio de régimen el artista de Inglaterra desiste de seguir operando en Inglaterra de Paz y entregue equipos y elementos a los ramanujos que con él trabajaban la Chile no promocionaba adecuadamente la isla y el gobierno entonces imponía los grupos para actividades de inclusión funcional y similares que es así como en el año 1861 llega a la isla el artista gráfico Germán Luz que en los años siguientes liberaba varias veces a la isla por largos periodos gracias a la estrecha amistad que genera con la comunidad de la economía en esta imagen se aprecia en primer plano a Germán Luz y de fondo el hotel fiscal agradecemos al señor Luz habernos aceptado su elección de dispositivos inéditos desde Paz al igual que el señor Nicoménez en 1974 Germán Luz vuelve a la isla Onza ya cumplió otra instalación pero con paredes hay cierta diferencia que se la que tenía paredes y la tan precaria como se aprecia en la imagen Germán Luz tuvo que clavar cajas plataneras para evitar que entre el viento la lluvia y los insectos o los intersticios de las tablas de las paredes note las comodidades de los del fiscal las mesas de bambú construcción local artesanal la cama en realidad es un cáter de campaña una colchonera la precariedad de las instalaciones da fuerza de la presión de la familia de Hito ellos en ese entonces no conocían ni podrían imaginar la existencia de hoteles residenciales o infraestructura turística no por lo menos como lo conocemos nosotros ellos solo conocían las carpas y prestar su terreno para que se instalen las carpas no solo no era malo era conveniente ellos eran los encargados de recibir y atender a los turistas y para facilitar la gestión y funcionarios de porco lo ofrecen la viuda de Ricardo Vito la señora Bernica Tamu una vivienda social una casa de cemento de 60 metros cuadrados cuya recepción debe firmar este notario pese a ser analfabeta el título de ese documento es cesión de derechos eventuales así planteado esta infraestructura era la continuidad de las carpas no había por lo tanto lejos de la propiedad de la tierra al margen de que tradicional legalmente la venta no existía con su veamos nuevamente el hotel fiscal o residencial como denominan documentos de Corfo cada unidad consta de una tarima sin cepillar a unos 30 centímetros del suelo con 4 pilares de madera 4x4 que sostienen un techo de fonola cartón alquitranado y un circuito de cables alimentado con una batería automóvil con suquetes sin interruptor vale decir para encender o apagar la luz había que atornillar o desatornillar la ampolleta legalmente ante cualquier dirección de obras principales ni siquiera se consideraría una construcción permanente esa característica se tendrá en condición de temporal o transitoria y con la tarima lo que vemos son carpas las mismas carpas que hasta ese día traían los turistas para acampar y luego se las llevaban pero después de esto las carpas ya no se fueron tuvieron que ir se los hito muchas gracias por la atención gracias Buenos días, agradecer al editor de la revista por la iniciativa y felicitarme. Y lo que yo les voy a exponer hoy día es una investigación que está recién empezando, parte de lo que va a ser el marco teórico de esto, y que tiene que ver con cómo vamos a utilizar las imágenes de los últimos 40 o 50 años para la historia del arte, entendidas como imágenes textuales. Voy a explicar específicamente a qué me refiero con imágenes textuales. Primero aclarar que esta teoría es lo que ha elaborado el filósofo del arte Artur Danto y que me parece que su lanzamiento contribuye a la labor del historial del arte hoy. Esto es porque desde la década de los 60, con la llegada del arte pop y todo lo que vino después, hay que asumir la llegada de un nuevo momento artístico que cuestiona el rol, la validez y la función de la imagen. Este momento está en discusión qué nombre se le puede dar y a veces solamente atendido al mundo del arte me refiero, se le llama posmodernidad, entendido como lo que viene después, la modernidad artística, esto es las vanguardias, o contemporaneidad, entendido como el arte que va por nuestro tiempo, entendiendo que estas son discusiones recientes. Este periodo lo vamos a caracterizar por dos cosas a grandes ramos. Primero, la amplitud de la obra artística, en donde ya no solamente están los soportes tradicionales, sino que otras manifestaciones que incluyen naturaleza, tecnología, cuerpo, vida, muerte, en fin, lo que hay es una solución absoluta del límite y la labor del artista desde un origen ya tiene un carácter transdisciplinario. Y de eso se deriva la segunda característica que para mí es fundamental para entender esto, que por eso mismo hay también una necesidad de la interdisciplinaridad en la investigación. Yo creo que ya no es suficiente acudir a una sola disciplina, sino que es necesario recorrer a otras. Y no quiero referirme a, como ya aprendí esto cuando recién entré a este instituto, que se hablaba de ciencias auxiliares. Me parece que es obsoleto porque creo que hay que entenderlo a partir de un diálogo más horizontal, en donde debemos buscar respuestas que no encontramos en nuestra disciplina de origen, en este caso historia del arte, que pueden ser métodos, teorías, conceptos, ideas. Y creo que ello no significa la pérdida de la metodología propia, sino al contrario del refinamiento y la exactitud de la misma. Entonces, sin perder metas y objetivos iniciales, podemos acercarnos con rigurosidad a respuestas que por las mismas limitaciones de nuestra disciplina no podemos encontrar. Y ese es el ejemplo en el que me voy a detener ahora. Es que, como señalé en el principio, el arte de las últimas décadas ha presentado una diversidad a la vez que se ha construido en base a una teoría que es muy densa. No podemos entonces acercarnos solo desde lo visual, porque están constituidas en base a un aparato teórico. Y lo que yo voy a proponer entonces es una revisión desde la filosofía del arte, en particular el planteamiento del filósofo norteamericano. Y, sobre todo, su idea de la imagen entendida como texto. Tanto rechaza la idea de la modernidad y la postmodernidad como contrapuestas y no se identifica con ninguna de ellas, lo que me parece que es muy interesante para un filósofo que es activo. Critica, por una parte, el formalismo de la modernidad y, por otro, el relativismo de la postmodernidad. Sin embargo, toma el carácter esencialista de la modernidad y el pluralismo de la postmodernidad. Esta síntesis es lo que articula el intento, que es el gran intento de toda su investigación, de definir un criterio único y permanente que sea válido para cualquier producción artística de cualquier periodo en cualquier sociedad. Esa es su gran búsqueda, tratar de responder qué es arte. De hecho, así se llama su último libro que acaba de salir, hace uno, dos o tres meses atrás. Entonces, a partir de esto, cómo podemos acercarnos desde la historia del arte a esta idea o de qué le sirve esta idea de la historia del arte. Yo creo que el mayor punto es precisamente el de las imágenes textuales. Desde el pop en adelante, y prefiero ocupar eso, pueden entender cómo hay un quiebre más que cualquier otro concepto, tanto habla de una sustitución de la estética por la estética del significado. Y esto es a lo que se refiere como el fin del arte. Bueno, hay un libro que se llama Después del fin del arte. Que no es que el arte se haya acabado, no es que se dejen de producir manifestaciones artísticas, sino que cambió la manera de comprenderlo y esto tiene que ver con la supresión de los límites a la que ya me refería. Esto significa que la obra de arte debe ser considerada como poseedora de una doble estética. Por una parte está la estructura formal de la obra, el diseño, lo que encarna, y en segundo lugar, el significado, donde ese significado profundo explica la forma. A inicios de la modernidad artística, con el descubrimiento paulatino de la extracción desde la edad de 1900 y 1910, sobre todo, el cuadro deja de ser necesariamente una imagen. Afines de la modernidad con la presencia del arte pop y después del minimalismo y del arte conceptual de la década de los 60 y 70, y luego con la presencia de fenómenos extraartísticos dentro de las manifestaciones estéticas, como el feminismo y los problemas de géneros en general, la globalización, poscolonialismo, en fin, la obra de arte desde la imagen pasa a ser un texto. Esto quiere decir que la obra encarna un significado, donde la verdad que expresa esa obra no radica en lo que es visible, porque en lo visible puede que no diga nada, como una obra minimalista, o puede que sea igual a un objeto de uso cotidiano, como vamos a ver, sino que lo que lo hace artístico es algo que es interno. Ese es el significado que es textual, eso es lo que se refiere tanto como en imágenes textuales. No son dimensiones separadas porque lo visible, que es la estructura formal, en definitiva lo que vemos, es la encarnación de lo invisible o el significado. La presencia de lo textual no se refiere necesariamente un texto escrito, como podríamos entender algo que acompañaba la obra, como por ejemplo los manifiestos de la modernidad, sino que son las maneras que como espectadores, como investigadores, como críticos, tenemos para acercarnos a la obra. En definitiva, la obra hoy no está hecha para ser contemplada estéticamente, porque si nos quedamos solos en esa dimensión propone tanto el significado vacío o esquivo, sino que para ser comprendida debe ser leída. El ejemplo clásico de arte, por lo tanto, es el de las cajas brillo, que es el que él lo inspiró para esto. Él conoció estas obras en el año que se hicieron en 1964 y lo que él se pregunta es qué tienen las diferentes estas cajas, que son de igual porque son obras de arte a las cajas de supermercados, que es un producto comercial, unas esponjas. ¿Qué de diferencia entonces en la caja que se compra en el supermercado, que es idéntica a esta y esta que está en una exposición y que hoy están repartidas en distintos museos? La conclusión es que no tiene que ver con cómo lucen, porque son idénticas, producto comercial, obra de arte, sino que con algo que no puede ser observado, sino que debe ser leído. Sin un valor textual, la imagen aparece muda e irreconocible, sino que es necesario reconocerla a partir de la textualidad. Este problema se plantea ampliamente en el arte contemporáneo desde esta obra en adelante, en donde las obras carecen o muchas veces rechazan un significado estético, pero tienen un significado interno, un significado textual, que las articula y las justifican. Los criterios y las metodologías propias de la historia del arte me parece que son insuficientes para la comprensión de este tipo de obras. Entonces, en la medida que extraigamos, en este caso criterios de la filosofía del arte, como este ejemplo de las imágenes textuales, podemos enriquecer nuestra comprensión de obras producidas en el presente, y eso no significa deshacerse del criterio histórico como señalaba al principio, sino que por el contrario, enriquecerlo. Y voy a proponer otros dos ejemplos que escapan ya al pensamiento de antes, pero que me parece que son aclaratorios para esta teoría. Lo primero es inspirado en el afiche de este coloquio, que usa como base esta forma, que pertenece a un trabajo que hizo un videísta chileno, o un artista chileno que se llama Juan Dambi, que hizo dos series. La primera es Transamérica, entre 1974 y 1976. Él recorre América, este es un dibujo que hizo él como registro de ese proceso, en donde él graba, dibuja y hace también a dibujar a quienes va conociendo. Y quienes conoce es a distintos pueblos originarios que viven relativamente aislados, de occidente, digamos, y el único fin de él era generar un efecto playback con su investigación guión obra de arte. Ese efecto playback es el siguiente, él llega a una tribu, la filma, la hace dibujar, la fotografía, la hace participar, pero también parte de eso, o parte de esa participación, es también mostrarle lo que hizo con el pueblo inmediatamente anterior. Entonces, en ese proceso circular, especular, que es una constante en la obra de Dami, el juego de reflejos, de espejos, debe entenderse como una posibilidad de conocer al otro, algo que es desconocido por estos pueblos aislados, pero también tiene un carácter de autoconocimiento, en donde tribus que habitualmente viven aisladas, se contextualizan, se diferencian y se asemejan con un otro que vive en condiciones similares a ellos, y a partir de eso comprenden mejor su propia realidad, es decir, el video y la obra de arte por completo tienen un mecanismo identitario. La segunda serie hecha por Downey Boy parecida es esta, la de los Yanomami, en donde entre 1976 y 77, es decir, inmediatamente después de Transamérica, vivió con el pueblo amazónico de este nombre y dejó registro también de su cotidiana edad. Por ser una de las últimas tribus que vivían aisladas, le interesó a Downey esta idea y entonces fue utilizando el video, los Yanomami se grababan a sí mismos y él los grababa también, les tomaba fotografías, los retrataba, los hacía dibujar, en fin. Entonces se transforman como protagonistas y espectadores a la vez, que es lo mismo en el fondo de Transamérica, la diferencia es que en el caso de los Yanomami, Downey efectivamente vivió con ellos cerca de un año y medio. Nosotros como espectadores podemos acercarnos solamente a través de los registros que quedaron de esa experiencia, en donde lo que queda en evidencia es que Downey no busca que sea un documental, ni tampoco que sea o dar los carácteres como exóticos o no occidentalizados a estos pueblos que en definitiva la lectura fácil que se les podría dar, sino que detrás de estos registros la idea que está es la constante búsqueda de Downey porque el artista debe ser un comunicador cultural y esa idea de comunicador cultural pertenece a una dimensión textual, no es algo que aparece a primera vista porque en una primera vista solo aparecía un documental, no una obra de arte, sin embargo tiene esa doble dimensión que creo que en un segundo sentido es inminentemente textual. Y el segundo ejemplo es un ejemplo más contemporáneo de un artista argentino que se llama Gustavo Germano que desde 2006 y hasta 2009 tomó las fotografías de esta serie que llama Ausencias, en donde recrea fotografías tomadas antes de la dictadura argentina o de la última dictadura, entre el 76 y el 83 y deja un espacio vacío que representa a quienes víctimas de esa dictadura desaparecieron. Lo que hace es confrontar en definitiva dos imágenes, una de uso privado, familiar y otra tomada por él como fotógrafo profesional y lo que genera al contraponerlas es esta imagen de tipo textual que para comprenderlas a un nivel estético o artístico requieren otro tipo de interpretación. Como Downey me parece y como Barthol no basta con mirar sino que es necesario también leer estas imágenes. Y en este sentido este ejemplo me parece muy decidor porque si la imagen solamente es contemplada y sobre todo estas que retratan la ausencia me parece que hay una dimensión de ellas que queda muda. Sin embargo al considerarla también como un texto necesario de ser leído, las posibilidades que encierran la imagen se vuelven infinitas y con ello también enriquecen nuestra investigación y nos permiten, sin deshacernos de nuestros criterios de metodología histórica, conocer desde otras perspectivas obras de arte como estas o en general las obras de arte que se producen hoy en día o en los últimos cuarenta años. Gracias. 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 Muy bien. Sí. Bueno, en realidad lo señalé que esa dimensión de la comunicación del conocimiento era una dimensión que no me iba a tocar en el modo directo, pero la continuidad de la reflexión es de la reflexión. Entonces, cuando viene a eso, más que hacer una afirmación, más bien lo estoy planteando como una posibilidad. O sea, siempre está la posibilidad de que, en efecto, la historiografía en términos del conocimiento historiográfico, y cuando estamos pensando en el conocimiento historiográfico, estamos pensando en un modo de producir el conocimiento historiográfico, en un conocimiento historiográfico. Efectivamente, eso ha estado presente desde hace 1500 años. Pero hay algo que sí, que nos deja sorprender que la historiografía se sigue sosteniendo. Ahora, claro, en el escenario contemporáneo, ante las transformaciones operantes en el conocimiento y en el saber en general, hay algo que… hay una suerte de, creo, de vuelta al principio. O sea, es como… como Hettinger cuando hablaba de la vuelta al principio socrático, en el problema de la crisis de la filosofía. Hay una… hay una suerte de vuelta a… a la época virilera, en ese sentido. O sea, en el sentido de que… por eso me interesaste estudiar la historia virilera en Choracos. Una de las acusaciones entre Guilmilla que se le hacía a Herodo, desde la filosofía, desde el pensamiento político racional, era que la historia no podía ser racional como un impulso de conocimiento. No responder a los cánones, no podía ser racional como un impulso de conocimiento racional. Y, en cambio, el conocimiento racional positivo se ocupa de la esencia, o sea, de los cambios. O sea, ya común. O sea, parte del cambio, evidentemente, de la humanidad. Y, entonces, a la vuelta de la historia, el problema del saber y del conocimiento, o sea, ha hablado del relativismo, por ejemplo, ¿no? Es que, efectivamente, se cae en la cuenta de que la realidad… o sea, es mucho más… Con esto que es politica hablar de lo que no cambia en la realidad respecto de lo que cambia en la realidad. O sea, la realidad es movimiento. La realidad es movimiento. Entonces, en relación con eso, claro, volvemos como a ese momento inicial, en donde la historiografía se instala, surge, nace, a partir del estudio de lo contingente, de los fenómenos, digamos, de lo cambiante. Y eso la sitúa, en ese momento, en una suerte de plano secundario, en relación con la filosofía que, desde la perspectiva racional positiva, en realidad, lo que hace es, desde lo contingente, escalar, digamos, a hacer lo esencial, a hacer lo que no cambia. Entonces, todo el concepto, el logo, el concepto de verdad, ¿no es cierto?, de belleza, de la estética, de justicia, todo eso tenía que ver con una dimensión de la realidad no cambiante. Entonces, la típica imagen de la caverna de Platón, ¿no? O sea, lo que no cambia no lo observamos directamente, necesitamos preguntarnos más a eso. Y entonces, cuando se establecía esa relación entre la filosofía y la historiografía, claro, la historiografía era aquello que se ocupaba de lo cambiante. Entonces, hasta qué punto se podía tener un estatus racional. Ese discurso podía ser considerado racional positivo. Entonces, a la vuelta, pienso que en el transcurso de la historia de estos 2.500 años, esos son los grandes problemas de la historia. O sea, cómo defender un estatus científico, digamos, cómo defender un estatus de discurso racional, hoy día diríamos, no tanto objetivo, sino que, por último, no agitarlo, en su producción de conocimiento. O sea, en el modo como reconstruye la realidad. Ese fue uno de los grandes problemas. Y entonces, por eso es que la historiografía permanentemente estaba tirada, digamos, tironeada, por la filosofía, o la teología, y después de las ciencias sociales, etc. Permanentemente. O sea, finalmente, ¿qué es arte? Y entonces uno tiene que irse a la estética de la filosofía. Permanentemente. Y eso ocurrió a través de los mil años. Pero lo interesante es que, a partir del siglo XX, y a partir de todas estas teorías acerca de la relatividad del salón, todo se vuelve histórico. Todo se vuelve histórico en el sentido de que todo es movimiento. Y todo lo que ocurre ocurre en el espacio y en el tiempo no hay nada que se defenda. Entonces, frente a eso hay como una vuelta al problema del principio, pero yo diría, en un sentido más favorable al hecho de que si todo es histórico, la posición de la historiografía es una estática, digamos, dentro del saber interesante. Ahora, el problema ahí tiene que ver con cómo se relaciona. En el fondo, la comunista de hoy es la función social de la historiografía. Eso, claro. Y dentro de esa función social, ¿qué función social tiene la historiografía? Una función, no sé, me acuerdo, por ejemplo, Tito Libio, una función de aprendizaje ético o moral, para no volver a cometer los mismos errores. Una función que tiene que ver, como dices tú, con la función de identidad. O sea, la pregunta con la función social. Entonces, es una pregunta abierta, ¿no? Está definición en la razón y la digamos que lo... Pero creo que es una pregunta que estima. Una pregunta, Marcos. En el semestre del año pasado, me acuerdo de haber asistido a Andrea y, Gustavo, tú dices la estimación de toda constitución, que también había una mujer perteneciente a la familia... Hito, perdón. Hito, Hito. Entonces, mi pregunta es sobre la situación actual de la familia, con su problemática con la tierra, con la tierra, con el hotel, con qué va eso. Lo que pasa es que hay un tema más amplio, que fue el que se abordó dentro de la área de la terapia final, que llegó después a una ponencia en el comienzo terapia final. Y dentro de ese tema surge este tema que es bien específico. Se marca eso. El tema de la posición del terreno es un tema jurídico. No es un tema... Una vez que se consolida eso como jurídico, pasa a ser histórico. Tal vez está en turno. Lo curioso, y muy curioso, y que uno deja el argumento porque sí puedo comentarlo, cuando son instancias judiciales, o consumo judicial, llegan a la Corte Suprema, la Corte Suprema nos da un argumento tipo jurídico, la Corte Suprema es histórico. Nunca habrá derecho. Siempre el argumento era en base a qué norma legal se aplicaba. Lo que argumenta la Corte Suprema, y eso está publicado, y valió que Chile fuera censurado internacionalmente por esto, el atrocinio institucionalizado, que se le dio a hacer la Corte Suprema, la Corte Suprema de la Vergüenza, y los TACPAS que fueron tendentos en ese momento, es que yo argumentaba que en el año 1888 los habitantes de la isla pasaban a ser romeros ocupadores y remuneros del territorio. Por lo tanto, el Estado ha tenido que subir la opción. Y en realidad la economía latina nunca ha sido parte del Estado. Bajo ninguna opción. Los ciudadanos siempre han tenido derecho. Y entonces, lo que nos da este conflicto, es que aunque se resuelva jurídicamente, aunque haya un dictamen judicial, históricamente el problema sigue inatento. Entonces, estamos en espera de que se cierre, pero así como no se va a cerrar. La única forma que esto se cierre, la única forma, es que se aplique la ley. La ley dice que en la Cascua, son estos grupos entre la Tierra. No veo otra salida. Pero, el tema es dependiente, aunque la verdad es que no va bien caminado por hoy. Pero con esta pregunta cerramos entonces la primera mesa. Lo invitamos a pasar a un coffee break unos minutitos, y después mismo me despojaré. Gracias.